muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de the island 2 nos hemos quedado aquí saliendo ya por fin de lo que parece ser los túneles del metro bueno vamos a continuar aquí esto se puede disparar estos son vías con toperas a ver vamos a utilizar nuestro hacha fantástico que me viene de perlas porque no tenía la magia 1 a ver tú no te moverás verdad palanca matados a todos en serio son muchos cuántos son cuántos son y de qué tipo son son corredores caminantes a ti lo que te voy a hacer es una ejecución de estas perfectísimo siguiente vamos a organizarnos un poco chavales a ver que venían muchos ahí vamos a organizarnos un poco chavales que veo que soy muchos vamos ya sí señor vosotros mismos os estáis matando eh yo no he hecho nada venga más gentuza viene otra ejecución fuera más quien quiere más ahora ya veo que viene alguno con pinchos vale espérate aquí hay que cambiar un poquito la pistola bomba bomba eh fusil eso es A bailar Michael Jackson, si señor Vamos dale ahí, ayuwoki Si señor Venga, más pendejos Tienen más pendejos por aquí Vale Mágeno Cuidado Bien Me tomo una que está frijita Vamos Venga, colocadlo chavales ¿Dónde estáis? Bumba Perfecto ¿Cómo vamos de munición? Ah, mira, tengo a nuestra amiga aquí Recarga Eso no me suena bien como suena Fuera Vamos a dejar que se centre, no pasa nada A volar Toma Eso es Sí que hay gentuza aquí, eh Que me quemo, leche Vamos a tirar un poco de furia Muévete, muévete Joder Tenía razón Son demasiados incluso para mí Fuera Vamos a despejar esto Es que hay Tengo que El que está tirando las granadas incendiarias Me cago en él Me cago en él, eh El cabrón ese Toma Joder El de las granadas incendiarias ¿Dónde está ese cabrón? Ese es Muévete, muévete Vale Una puntería el bicho, tío De la hostia, eh Fuera Ha caído ya, ¿no? Hola Soy un destino Hollywood Boulevard Sí, señor Sin munición Munición de ese Tengo un fusil que sí tiene munición Venga, a coger cositas, eh Aquí hay botiquines y cosas Que he visto por ahí A ver Aquí he visto un botiquín Me lo llevo Voy a algo más Me había dejado cositas Sí, señor Bien, 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 bien ¿Cómo ves tú también? Cartucho de escopeta Hay cosas que estoy cogiendo, eh Vale Aquí hay una barrita No puedo cogerla Pues ya estoy a tope de vida Y ya no hay botiquines Está todo arrasado, ¿no? Una carterita con 38 Para ver Eh, aquí he visto cosas antes A ver ¿Qué es esto, tío? Ventaja restauración Muy bien Una vida energética Para subir la furia Y un documento La hazaña de placenta La virgen Vale, por aquí no queda más, ¿no? ¿Ya está todo? Pues ahora ya Que sí, por fin hemos cogido, ¿no? Quedan cositas por coger, eh Quedan cositas por coger por aquí Unción de fusil Bien Vale Que no puedo coger nada más A ver, ¿dónde se arranca este bicho? Allí Venga, a viajar a Hollywood Boulevard En una nueva zona Estupendo Vale, pues estamos en Hollywood Boulevard ¿Me dice algo? Uh, muchas zonas por ver, eh Vale, sigamos Vale, sigamos ¿Emma? ¿Sam? ¿Me he ido a la estación? ¿Me han venido aquí? Vale No sé si han llegado o no han llegado Vale, por aquí Bloqueada por el otro lado Ah, que cachondos A mí no hay nada para coger Ah, porque aquí puede haber cositas escondidas, eh En la estación de metro A ver También Matadas Arreglado Venga, casi tenemos ya el indicador de furiar Eh, aquí hay un fusible ¿Se coloca? Sí ¿Qué más ves? Eh ¡Susquieto! El calambrazo, nada más Y no vas a ver con ninguna puerta secreta Ni nada Eh, ahí hay algo guapo, eh A ver ¿Y cómo suba ahí? Por aquí no puedo, ¿no? Bueno, a lo mejor hay una escalera, eh Creo que gasto un fusible Cuidado tonto, eh A ver Necesita el volante para válvula Vale Pues hay que buscar el volante De momento voy a comer algo de barritas por aquí Vale, vale Muy bien, chavales Mira, gotiquín Bien Ya tenemos tres Hay algo ahí detrás Un bidón de agua Vale Puerta abierta Uy, la pizza Cómo le gusta a esta gente, eh Vale Necesito encontrar Un volante Un volante ¿Dónde hay un volante por aquí? Ah, está ahí arriba El condenado ¿Puedo subir? Vale ¿Lo he cogido? Lo he cogido, ¿no? Yo creo que sí A ver Si lo he visto ahí arriba Lo ha cogido, ¿no? Ah, coño Que se ha caído el suelo Joder No sé cómo se ha caído Una cosa muy rara Coloca eso ahí Venga Y cierra la puñetera agua Vale Y quitamos esto Vamos con nuestra Peggy Vale Pero esto es solamente Saltar ahí Y saltar ahí Genial No está mal La persecución Que me estoy llevando No está nada mal No está nada mal Vale Vale Estoy arriba Acordaos que vi Vale Se abre ahí Sí Correcto Necesita corriente Acordaos que vi Un arma Que era Ahí no estaba Esto ¿Qué es? Una pistola de clavos Me dan 9000 por ella Hay que hacer hueco A ver ¿Cuánto vale esto? No viene lo que Sí La información viene Esta vale 8000 Vale Tengo que deshacerme de una Que valga menos 8000 Vale todo lo mismo Yo creo A ver esto El palo este 7000 Este va a ir a hacer puñetas L3 No Mierda He soltado lo que no era Eso Vale No jodas Que sin querer He soltado lo que no debía Esto Desmontar Bien Y voy a desmontar la garra También Vale Y ahora Cojo esto Y me dejo un espacio Por si pasa algo Vale Vale Me indica que abajo Hay algo A ver Vale Misión de fusil De aquí al conserje Aquí hay donde está Nuestro vivo Tiene que ser Algún de los zombies Que esté por ahí Vale Sus agua Está muy cerca Me dice Me queda un disparo Nomás Vale Ahora puedo usarla ¿No? Para fabricar Munición Pesada Vale Ya tengo 30 De carga Vale Aquí no hay nada más que hacer ¿No? Si encuentro la llave Lo bueno es que Como es una zona nueva Podré volver más adelante Mira válvula La tubería del agua No la quiero usar Vale ¿Dónde me marcas? Sí Aquí Vale Necesita corriente Hay que seguir el cable El cable va por aquí Va por allá Tal 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 Sigue por allí Vale Está cortado el cable Necesita corriente Vale Ahí habré que hacer un empalme ¿Vale? Vale Hay que explorar chicos Espérate ¿Qué coño? Si le doy la válvula Al caer ahí Debería hacer un puente ¿No? No No va a hacer No llega a conectar Sí, sí, sí Ya tiene Tiene electricidad A ver Tienes que tener electricidad ya Ahora Vale 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 Espérate Ahora no hay electricidad por medio ¿No? Fuera Fuera Vale Despachados Hago más Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Vale 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 Hemos arrasado todo Y tengo furia Y tengo furia Joder Que hay cosas No queda por cierre magnético Vale A ver Ahí veo el cierre magnético Ahí veo el cierre magnético Vale Vale Ya está beta No, debe haber otro Aquí Falta uno Falta uno El cable va por allí El cable va por allí Por allí Por allí Por allí Ahí está pájaro Fuera Fuera Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ha colocado aquí? A ver Cerrar las persierras Un documento Caja fuerte de ataquilla del metro Vale Que no tengo Vale 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 Bueno Toda esta zona Veo que la puedo Volver a revisitar Lo mejor Fuera Para que no hay problema Más adelante Puedo volver yo Con la cámara A ver esa puerta No sé si la hay abriendo ¿Le quiere? Llave del armario de servicio Joder la cantidad de puertas Con llaves especiales Que hay aquí Cerrada La mancha Vale Y este ¿Qué pasa? Vale Y todo el resto ¿No? Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Los arbolitos Fuera Joder ¿Hay más de uno o qué? Si Fuera Me carga Vale Vamos por esta escalera Que están aquí Nuestros amigos Que nos han dejado cosas No se me olvide Ir a ver a Francesca Que tengo todas las piezas Para completar Su misión secundaria Vale Tengo el inventario lleno Ya lo sé Necesito una tienda A ver si salgo al exterior Que yo creo que Podré salir por aquí ¿No? A ver Vale Genial Abre la pesera De la salida Hey You made it Eventual journey No time for a deep breath Got a mob on our tail Uh-huh Let's move I can't do it Not up there Patton Listen to me Every movie Every movie Has this moment The hero Is tested In the worst Way But they always Come through I believe in you Come on Let's do it together Dude Just trying to help A brother out Uh guys Zombies Don't shoot people No So let's get out of here Whose bird is this anyway Oh So There was this doctor Okay And he told me That he needed my blood To cure the plague But it turns out It was a trick And I found out That he started The whole outbreak What? What? Yeah Every fucking time I know Right And he flew here To some secret lab But We steal his chopper And tell the cops Or the army Or whoever And they can deal with it Works for me Let's go This This isn't right The heroes Don't run away At the end They see things through Real life Isn't like the movies You think I don't know that Huh? The movies show us How we could be If we were better people Sam Will you just tell him Sam He's burning up We have to fly him out Come on No I'm staying here Must be different shit This time Hollywood Boulevard Time was I Given Anything for my name On the walk So focused on fame I lost what really matters You and me both Emma Look He is gonna turn And we have to be ready Shh I know You're right It's my blood Ruben took I uh I have to find out why Stop him If I can Yeah Now that's a Hollywood ending Get back in the nick of time Count on that Keep watch In case the sniper comes back Hey I believe in you If you knew what I was You might not be so sure Okay Reed Whatever rock Well Final del camino Escopeta corta Me han dado Pero no tengo espacio Para llevarla ¿No? Ahí se ha quedado En el aire volando Ahí lo veis A ver que me puedo quitar Para coger esa Escopeta corta El palo Venga Nos llevamos la escopeta Para venderla Necesito lo primero Encontrar en esta zona nueva Si es que hay Una tienda ¿Vale? O por lo menos Un viaje rápido Vale Que creo que está aquí Vale Bueno Perfecto Pues Vamos a explorar A ver Por ahí no puedo pasar Por ahí me he venido Vale No hay nada ¿No? Vamos Lo voy a pasar A ver Eso es Tirote Ah Tisha Anda Tisha está aquí A ver Yo por aquí Está todo muy cerrado ¿Vale? Fuera Tengo la Tengo la ventana abierta Chicos Y a lo mejor oís Por ahí a un perro Ladrando No sé si lo oiréis Vale Tranquilos Tranquilos eh Vale Ponen ahí nada A ver Vamos a explorar un poco Por aquí A ver que vemos ¿Qué es esto? Ponentes electrónicos Agua no quiero Fuera Está todo muy cerrado ¿Vale? Es la calle principal Simplemente Nada Lo hacemos Un montón de infectados Ahí ¿No? No Localiza el Dr. Reed Me manda ahí ¿Me he pasado algo? ¿Que tenía que examinar o algo? No, no A ver No Que simplemente marca ese punto ¿Vale? Localiza el Dr. Reed Vamos a seguir para adelante Aquí no puedo entrar a ningún sitio Si está todo cerrado Lo que pasa es que sí es verdad Que me dicen que por ahí atrás Ah, mira Es que aquí están las flechas Ah, la cámara Se han parado de recoger Ah, bilones Por aquí me dicen que hay una mesa de reparación ¿Qué hay por aquí? Ah, es que no hay nada para coger Simplemente Algún Algún objetillo de estos Pero Vale Sigamos Si solo queda baza Mira Más birotes Por aquí Joder Me muero cadáveres Que muy O sea Me muero gasto de cadáveres Vale El chillón ¿Cómo voy de munición? Vamos a tirar un poquito con la pistola Amigos No Nada por aquí Rubén Hacía algo Lo otro ¿Qué he hecho? ¿Abrir qué? Ah Ahí va Tarjeta de clínica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? tarjeta de clínica de descombinecimiento está aquí, vale, tengo que buscar mucho vale, aquí tengo calibro vale, tengo que buscar alguna pista, necesito una tienda, chavales, que voy petadísimo creo que no me acuerdo una lista de nombres y número de ID incluyendo el Dr. Reed ¿qué es este lugar? ahí está, solo cosas normales espérate sigamos buscando 60% cosas, cosas, cosas ah, mira, tenemos un viaje rápido desde aquí dinero voy a decir, estoy lleno ahí hay algo caja, me voy a hacer a morir ahí están que no va para las arrugas radio radio que me dejo, que me dejo marionada aquí ya no hay nada más, vamos fuera porque aquí la taquilla ah, lo de siempre puedo dejar cosas, pero de momento no me interesa que me he dejado por investigar a ver a ver si por aquí hay alguna cosilla investiga la clínica el reconocimiento no, tiene que salir ahí dentro que se me pasa por aquí que se me pasa por aquí espérate a ver si va a ser esta mierda no hay nada nada por aquí en el techo no hay nada a ver si ya no hay nada más para ver esto es una mesa de trabajo no, aquí dentro no hay nada más para mirar tiene que ser por aquí puedo abrir la puerta puedo abrir la puerta algún libro alguna historia el cuerpo este que se me olvida la mesa de trabajo en la taquilla no es hola no o se me ha bugueado o aquí pasa algo raro hay un botón anda, hay un botón vale vale, pero la pregunta es llegado a este punto, a ver a ver si me deja a ver si me deja me deja susana ahora el viaje rápido ahora sí, vale y me diréis ¿por qué? porque no quiero continuar no quiero continuar porque estamos muy cerca al final y quiero hacer antes de nada esto vamos a ver a Francesca vale eh lo he hecho de noche lo he hecho de noche o de noche da igual ya de paso vendo inventario y vacío cosas y... consigo munición que no tengo para las amas de fuego vale, Francesca, Francesca que estás aquí en misión secundaria arte corporal vamos a ver, ya tengo las cositas vamos ya que oscuro secreto se esconde la puerta secreta debes marcharte sí, pero creo que me abre la puerta creo que me abre la puerta, ¿no? me abre la puerta no me hace ni caso, ¿no? vamos a ver debes marcharte debes marcharte me ha dicho a lo mejor me tengo que ir y volver luego a ver, ¿qué dicen misiones? no, me la da como completada pero sé que esta puerta se puede abrir nada vale, vamos a hacer una cosa voy a salirme vale si ahora vuelvo a entrar tiene que es que, claro, ya tiene que terminar su hora vale vale, bueno pues volveremos luego, ¿eh? no nos vamos a quedar sin saber que hay ahí voy a aprovechar para ir a la tienda vender cosas porque voy hasta arriba es decir, directamente paso venga, a la tienda vender venga, tengo que vender muchas cosas como esta, por ejemplo la escopeta, esta es mi escopeta no corta electrificación, fuera esto fuera hacha de zombies no creo que sea mejor, no no es mejor que la de yo la escopeta de celebrante 2.445 ¿cuánto quita la que tengo yo? mochila 3.200, el dragón rojo me parece a mi que la de celebrante esta se va por donde ha venido y esta también porque no me interesan las automáticas fuera vale 1.084 la katana cortante, vale pero esta es mi katana que la tengo preparada vale voy a recuperar munición sobre todo mira, fusibles 3 fusibles ¿tienes pólvora? no y yo tengo que venderte algo no ¿como vamos con el inventario? ¿que me tengo que deshacer de algún arma? vale o por lo menos quitarla del inventario a ver, llevo 4 katanas casi estas son 1.084 el diente de tiburón al final es peor eh, que el resto eh 1.031 1.102 pues me voy a quitar el diente de tiburón mmmmm mmmmm el diente de tiburón donde está aquí y vamos a dejar ahí el diente tiburón con unas cuantas armas que dos legendarias y dos que son únicas que no puedo ni venderla ni romperlas porque son singulares. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago un viaje rápido a Bel Air, por ejemplo, mansión de Emma, diría. Vale, aquí hay una tipa, Luciana, que me da una misión secundaria. Los efectos, y los epicentros, no es tan cerca de lo que esperan. Hay más que suceder en la superficie. Solo necesito los datos para demostrarlo. Déjame mirar, ¿esto es donde yo llegué? A ver si. Algunos colegas y yo colocaron cuatro sesemómetros en los sewers para grabar las ciencias de las ciencias. Nos entramos en el Tunnel de la Bel Air, no lejos de aquí. Nuestro viaje muy bien. Necesito que necesiten nuestros datos. Muy bien, pues una nueva misión secundaria que voy a hacer fuera de cámara. Ahora lo que voy a hacer, volver de nuevo a Beverly Hills. A ver si esta vez, de día, puedo ya entrar en la casa de Francesca. Porque es que he invertido un montón de tiempo en esas misiones secundarias y quiero la recompensa. No, por aquí. No, por aquí. A lo menos si voy por aquí yo creo. Vamos, Francesca, dime que has terminado tu obra. A ver, a ver que me dice. Anda, está abierta la puerta. Jejeje. Francesca. Anda, ahí está. Oye, vaya... Vaya, vaya, vaya. Francesca, ¿qué pasa? Bueno... 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 ¿Cómo te hace sentir? Como nunca seré lo mismo de nuevo. Sí. Sí. Facing the truth of our own grotesque reality is a miraculous experience. But see, you are free. You are absolved. God, I wish I were you. Everything before today was the looking glass. But now you are finally in wonderland. Immerse yourself, Alice. Let it enter every part of you. Caballo de vísceras. Brutalidad Bruno. Anda, que me acaba de dar un machete nuestra amiga. Que es legendario. Brutalidad. Madre del amor hermoso. Y se puede mejorar y todo. ¡Oh, oh, oh! Ya sabía yo que merecía la pena hacer las misiones de esta tipa. Ya sabía yo que merecía. Madre mía, ¿qué ha hecho de machete, chavos? Eh... Me lo voy a equipar. Porque hay que probarlo un poquito. Vamos a cambiar por... Como es de... Esta. Ahí. Muchas gracias, Francesca. Madre mía, lo que ha hecho esta mujer. Esta va a ser sonar. Pero me ha dado el machete, que es lo que quería. Fantástico. Tres armas... Tres de ocho. Armas legendarias. El resto de las haré ya yo fuera de cámara. ¿Vale? Aquí no hay nada para coger. Nada. Brutalidad. Se llama el machete. Sabéis por qué, ¿no? Vale. A ver. Eh... Miremos. Bueno, aquí lo tengo todo... Todo al día, ¿no? Sí, está todo al día. Vale. Vale. ¿Qué me dices? Es que me he elegido. Dos de dos. Está todo hecho. Falta los puntos de interés, pero yo no sé por qué algunos me los marca y otros no. Vale. En el Hotel Halperin. Cero, cero. También lo tengo todo hecho. En Belair. Me falta una misión secundaria. Vale. Que debe ser la que nos queda por hacer. Y una de desaparecido. En los Estudios Monarch. Está todo también. En Hollywood Boulevard. Aquí faltan cositas. Misiones de historia. Misiones de secundaria. Desaparecimientos encontrados. Vale. Ahora le echamos un vistazo. En el metro. Sí, porque prácticamente faltan los puntos de interés. Pero hay cositas para abrir, ¿eh? Vale. El muelle lo tenemos también al día. Y Venice Beach. Aquí nos faltan dos misiones secundarias y dos desaparecidos. No estaría mal que diéramos una vuelta. Pero vamos primero a Hollywood Boulevard. Quiero ir a ver si de día se ve mejor todo. Y nos centramos mejor. Vamos a probar nuestro amiguete. Brutalidad. A ver. Qué bruto es esto. Bueno, pues sí. Pues está bien. Y parece que dura, ¿eh? Fuera. Mira. Ha dejado una horca superior. De todas formas, yo creo que se le puede añadir alguna mejorilla a nuestro amigo Brutalidad. Ahora en el banco de mejoras voy a ver qué le puedo meter. ¿Vale? A ver aquí si le podemos hacer algún trapicheo. A Brutalidad. Mejoras. Sí. Tenemos un hueco. ¿Vale? Para meterle algo. Velocidad 09. Algo de velocidad no le vendría nada mal. ¿Vale? A ver. ¿Esto qué es? Al golpear un zombie tiene un efecto de estado. Mata un zombie para provocar una explosión fuerte. ¿Cuánto tienes en daño tú? 1200. No está nada mal, ¿eh? 1200 de daño, ¿eh? Para ser un machete. No. Necesito aumentar la velocidad pero sin perjudicar otro. Y parece que no. La durabilidad. Este también vendría bien. Aumentarlo. Con salud baja recibes un aumento de robustez. Vamos a aumentar. Era. Es que reduce la fuerza, tío. Lo que no quiero, tío. Mata un zombie para provocar una explosión fuerte. Vamos a hacer esto. Destrucción. Vale. Y esto es para meterlo. ¿Vale? Venga. Venga. No quiero llevar tantas armas. Lo primero, comprar la munición. Y la pólvora. Vale. A ver. Este es nuestra katana. Que no está nada mal. Pero habiendo conseguido un machete, llevo demasiadas armas listas. La vendemos. Y esta también la voy a vender. Vale. Vale. Quiero quedarme con menos armas. Pero... Más contundente. Lo que digo. Vale. Quiero hacer una cosa. Quiero probar una cosita, chicos. Vamos a irnos a Hollywood Boulevard. A ver si ahora es de día. A ver dónde me manda. Y si es de día o sigue siendo de noche. Vale. Estamos en la crica. Y aquí sigue siendo de noche, por lo que veo. ¿No? Tiene toda la pinta. Que prácticamente aquí no hay nada. O sea que... Sí, sigue siendo de noche. Muy bien. Bueno. Pues voy a mirar una cosa que tengo pendiente de ver en Venice Beach. Es que no quiero avanzar en la historia. Porque me quedan bastantes cosillas por hacer. Tengo que subir por ahí, ¿no? Tengo que subir por ahí, ¿no? Eso. Porque hay un sitio que creo que me deja una misión secundaria o algo parecido. Eh... Mochila que llevo. Espada susurrante. Vale, me la voy a cambiar de momento. Por el revólver. Vale. Y vamos a hacer el viaje rápido a Venice Beach. Venice Beach. Al restaurante este. La marisquería. De día. Bueno. Aquí yo creo que este tío no nos va a vender ya munición. ¿Nos vende munición? No. Porque estamos a tope. Esto es lo único que me deja vender. Porque el resto de armas son... Son armas... ¿Tienes pólvora, por cierto? ¿En venta? Sí. El resto de armas son armas únicas y esas no se pueden vender. Vale. Quiero mirar una cosa, chicos. Porque creo que me he dejado una misión secundaria. Mira, por ahí se ha caído uno. Me ha pegado un supersalto. Y está aquí al lado. Entonces lo voy a mirar. Vale, un carnicero. Espérate, que viene un idiota. Ven, anda. Ven. Bueno. A lo mejor lo junto a todos. A ver. El carnicero, ¿dónde está? Ah. A ver el rey de Roma. A lo mejor ocho cachos. Bueno, 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 bueno. Esta gente tan rebelde. Vale. Ya. Vamos a sacar a pasear un poquito la pistolita. Y así me evito contactos. Aquí creo que me he dejado algo, chicos. Aquí hay una misión secundaria que me parece que me he dejado de desaparecido. A ver. Adhesivo. Caja. No. Es que me parecía que aquí me había dejado. Peña. He disparado el coche y me la voy a liar ahora. Llave de empleado de Hoss. Eso es lo que necesito. La llave de empleado de Hoss. Agente. 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 Vale. No tengo la llave de empleado de Hoss. Genial. ¿Y eso para qué es? Tubería el agua. ¿Qué consiguió con eso? Ah. Echar agua ahí. Vale. Vale. Aquí les había mostrado no hay nada. Seguro. He mirado bien. Sí. Bueno. Vale. Fuera. El empleado de Hoss. Uf. Que el empleado de Hoss puede estar en muchos sitios. Tú no eres. Tú tampoco. Venga. Voy a dar un pasito rápido. A ver si vemos por aquí al empleado. Tú no eres. Busco al empleado de Hoss. Tú tampoco eres. No, no. Y aquí tenemos. Tengo todas hechas. Todas las misiones. Todas las cajas fuertes abiertas. Falta esa de ahí. Anda. Y hay una misión secundaria. Pues vamos ahí a ver a nuestra amiga. La teniente. Y así ya activo la misión secundaria Que creo que me faltaba una Joder, algún pesado viene por aquí detrás ¿Cómo eres tan pesado, mochón? ¿Cómo eres tan pesado, tío? Tan si no El empleado del tal Joss ese No serás tú, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No Un chillo, un paso del chillo, tío Vamos a ver a la gente Está allí la torre O sea, la gente La teniente era, ¿no? Viene uno detrás de mí pestoceando Joder Uno, no, viene el dos ¡Anda, si es un camicero! O sea, el camicero me lo cargo Porque me da mucho ojo Adiós, carnicero Cuando no son más cabrones estos bichos Ya Venga A ver Sí, puedo entrar por ahí ¿Ya estamos con los calambres en el suelo? Se va ya la electricidad Y para aquí Es un calambre ligero No pasa nada Hay que esperar Que bajo una compuerta Que suba otra Ya sabéis Ya sabéis A ver Caminate Vamos a ver a nuestra viga Cuidado, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Cuidado 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 Bueno, ya aprovecho Y le vendo cosas ¿Dónde está nuestra amiga? La teniente ¿Qué? Anda La suboficial No la teniente Suboficial Suele morder a otro rango ¿Eh? Antucho de escopeta ¿Qué nos dice? Suboficial Es por eso que estoy aquí La suboficial La suboficial Es mi número uno ¿Eh? Yo... ¡Verdad! Tengo que pedirle un favor Y me encanta pedirle un favor ¿Qué? Bueno Entonces, cuando nos quedamos Muchos de nosotros escribimos Las letras Hasta que no pudimos enviar Los encontrar Los encontrarías Cuando se cerrar Los cerrar Los cerrar A la final de las cifras Los cerrar Todos se quedaron En la cifra Pero, ¿verdad? Los cerrar En la cifra Y me enviaron A la cifra Y me enviaron pero el rey se acercó a todas esas palabras finales que se llenando ahí así que quieres que me escasez mi vida para obtenerlos no hay cuerpos para casa, esas letras son todo pero no es muy importante para ti ir no puedo descargar mi misión no tengo ninguna ilusión sobre sobrevivir solo quiero saber que esas letras se acercó ok, los voy a encontrar hay una de las comisiones en la base, puedes publicarlas tengo que empezar a leer la pequeña print estás honorando a cientos de soldados me siento tan orgullosa estaré rotando por ti estas letras Mark va a hacer derecho pero la quiero capturar la haremos en el próximo capítulo ahora lo que voy a hacer es vender lo que me sobre como está de por aquí y yo creo que esta también me la puedo quitar y así me quedo con las únicas vale vender pues mira, esto también puedo vender porque es que al final se me junta un montón y cuando vaya a coger me dice tienes el mentale lleno voy a quitarme 30 o 40 de golpe ahí vale vale, lo de más, 60 mira, 99 de esto si sale más pues ya no puedo cogerlo prefiero vender gano algo de dinerito tengo 173.000 que para mejorar armas y ponerlas al día también me va a venir 10 venga, 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 venga vale y ya está suficiente vale perfecto bueno lo que vamos a hacer chicos dejar el capítulo aquí pero antes voy a bajar un momentito a la mesa de trabajo voy a ver si puedo poner al día las armas aunque yo creo que están al máximo ya como tengo dinero vale, espero un momentito mochila vale tres armas cuerpo a cuerpo vale y el resto las de fuego vale venga a ver equiparar nivel mira es que aquí se te va un montón de pasta equiparar nivel equiparar nivel como se me está yendo el dinero las estoy subiendo al máximo nivel equiparamos nivel y equiparamos nivel y como ya estoy al máximo que es el nivel 30 ya no se puede subir más pues ya tengo las armas al máximo nivel ojito el dragón deja de este 600 eh cuidadito eh vale pues ya las tengo a tope ahora fabricamos nivel munición botiquines nada no tengo nada bueno pues aquí lo vamos a dejar chicos el próximo día ahora haremos esta misión secundaria ya continuamos con la historia bueno si hasta el final yo lo que voy a hacer es terminar de ver a ver que es lo que me puede faltar como la llave esta de aquí que no la he encontrado todavía vale y mirar a ver porque me dicen misión disponibles tengo una visión disponible ahí vale que la tengo que activar vale vale y con eso yo creo que ya lo tendría todo así que nada más como siempre digo agradeceros que os habéis pasado ocho minutos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho chicos adiós 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 adiós